Al término de su participación en el torneo, la directiva de los Pumas de la Universidad Nacional han notificado diversas bajas en su plantel. Una de las más relevantes fue la del portero Alfredo Talavera, quien decidió no aceptar una extensión en su contrato por un par de años más a pesar de que el club ofertó las condiciones que pudo haber demandado durante la negociación. Así lo confirmaron en sus redes sociales. De acuerdo con el comunicado difundido en su cuenta verificada de Twitter, la directiva Auri Azul confirmó que el periodo de negociación se extendió durante varios meses. Como resultado, el club cedió al aceptar las condiciones y ofreció un nuevo contrato de dos años con la institución, además de un sustancial incremento salarial, aunque Tala decidió abandonar las filas. Agradezco de antemano lo que hicieron por mí. Ahora debo tomar esta oportunidad que se presenta en mi carrera y así culminar mi etapa como futbolista y continuar mi proyecto de vida, fueron las palabras que, de acuerdo con el comunicado, enunció el guardameta seleccionado nacional al confirmar su decisión. A pesar de las palabras pronunciadas por Talavera, en días recientes diversos periodistas han dado a conocer las supuestas negociaciones que ha mantenido con el equipo de los bravos de Juárez. Incluso, León Lecanda afirmó que el arquero habría llegado a un posible acuerdo de palabra con la Constitución que podría ser dirigida por Juan Carlos Osorio o Joaquín del Olmo. No obstante, nada ha sido confirmado. En caso de que el arquero de 39 años decidiera poner fin a su carrera, lo haría en un momento crucial. En las convocatorias más recientes de Gerardo Martino, el exjugador de los Pumas de la Universidad Nacional ha sido considerado, por lo que no podría descartar su posible llamado para ocupar un lugar en la lista definitiva de jugadores que, acudirán al Mundial de Qatar 2022. Hasta el momento, el jugador no ha emitido ningún comunicado al respecto para confirmar su retiro o anunciar su llegada a otra, institución fuera de la ciudad universitaria. De esa forma, las siguientes horas serán cruciales para determinar el futuro del guardameta que ha vestido la camiseta de cuatro clubes diferentes. Talavera Díaz conoció el fútbol profesional gracias a las chivas del Club Deportivo Guadalajara, arco que defendió tras la salida de Oswaldo Sánchez. Posteriormente tuvo un préstamo con Tigres durante una temporada y en 2009 llegó a los Diablos Rojos, del Toluca, donde maduró y alcanzó el nivel que lo llevó a ser considerado con la selección mexicana. Las buenas actuaciones que demostró en la capital mexiquense impulsaron su llegada al equipo de los Pumas de la Universidad Nacional. En el club capitalino se consolidó como uno de los mejores elementos y pilar en el proyecto deportivo de Andrés Lilini. Con los auriazules logró disputar finales en el fútbol mexicano y la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los resultados obtenidos en el último semestre propiciaron una evaluación exhaustiva en el plantel de Lilini. En ese sentido, la directiva ha confirmado cuatro jugadores que dejarán de formar parte de la institución. Los primeros que culminaron su relación laboral fueron Sebastián Saucedo y José Rojero de Oliveira. Dos días después, el 10 de mayo, a la lista se sumó Washington Corozo. Otro de los jugadores que han mantenido en suspenso a la afición es Juan Ignacio Dineno. El carismático delantero no ha confirmado su extensión contractual con el equipo universitario, aunque diversas versiones apuntan a que una posible renovación de tres temporadas podría ser confirmada en los próximos días.